Información en vivo, noticias y servicios que a usted le interesan, eso es Telepaís y así llegan nuestros titulares. Exigen una investigación. Opositores cuestionan que la justicia haya liberado a un acusado de narcotráfico. Denuncian que es hijo de una ex candidata masista en el Beni. Liberación de narcotraficante. La ex juez Eneas Gentile explica que el proceso contra Andrade Lima Lobo que ella atendió fue por tenencia ilegal de armas, no por narcotráfico. Robo a plena luz del día. Delincuentes ingresaron a una casa de la Radial 10 para sustraer celulares y dinero. El hecho sucedió mientras la inquilina dormía junto a su hijo. Fatal accidente. El exceso de velocidad provocó el choque y vuelque de un vehículo en el octavo anillo y avenida internacional. El conductor falleció a consecuencia de las graves lesiones. Segundo aguinaldo. El presidente Evo Morales dijo estar casi seguro que este año no se podrá pagar el beneficio debido a la baja del precio del petróleo que afectó el crecimiento de la economía. Advierten con bloqueos. Andecruz da plazo hasta fin de mes a la gobernación para pagar las regalías adeudadas desde el 2010 a los municipios. Transcripción escolar. Pese a que ayer inició el periodo de registro, la dirección de educación recién entregó hoy el formulario a los colegios con mayor demanda de cupos. Preocupación en Paraguay. Las autoridades investigan la muerte de miles de peces en un río. Temen contaminación. Torneo clausura. Oriente se prepara para recibir mañana a Bolívar. La Academia Paseña entrena en Sucre.